Receta Vegetariana Hoy vamos a preparar, Flan de Capucino Ingredientes 2 vasos de leche vegetal arroz, avena, camut, almendra, avellanas 1 cucharada de kuzu 2 cucharadas de alga agar agar en copos 2 cucharadas de crema de almendras 1 cucharada de café de cereales 3 cucharadas de melaza natural arroz, cebada 3 cucharadas de crema de algarroba 1 pizca de sal Opcional, frutos rojos deshidratados para decorar Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original Saludos